Ya me pasé de los tragos, siento que esto es algo malo Vuelvo y amo tu teléfono, pero sale ocupado El mundo dejando claro que no me quiere a tu lado Siento que aquí vi un disparo, sin ti ya veo todo claro Que ya yo no entiendo cómo es que me miente Es difícil saber por qué ella es así Si cuando te tengo y te miro de frente Tiene habilidad de volverme a mentir Y es que yo no sé si yo vuelva para atrás No quiero verte de nuevo Yo no sé si yo quiera regresar Yo no quiero verte Que ya no podía ser tal Que sin ti a mí no me va mal No, no, ya no podía ser tal Que no tengo que mirar para atrás Yo no sé si yo quiera regresar Yo no quiero verte de nuevo Yo no sé si yo pueda regresar Yo no quiero verte Y en el carro a la piscina La música en la bocina Subiendo mi adrenalina Rompiéndome la rutina Cruzando una raya fina Tus besos están mi morfina Secretos que no imaginan Tus mentiras me terminan rompiendo la mente Tú eres indocente Y no tienes cojones Pa' decirme de frente Que aunque me mientes Me quieres caliente Pa' darme otro beso Y que se olvide la gente Es que ya no podía ser tal Que sin ti a mí no me va mal No, no, ya no puedo necesitar Que no tengo que mirar para atrás Yo no sé si yo quiera regresar Yo no quiero verte de nuevo Yo no sé si yo pueda regresar Yo no quiero verte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.